Y Leo, los Leo que tienen vehículo, pues maravilloso, hay que ocuparse del vehículo, entonces hay que lavarlo, por lo menos lavarlo. Si ya eres más diestro o más diestra en mecánica mayor, pues hacerle un cariñito al vehículo. ¿Y qué pasa con los hijos de Leo que andan a pie? Pues entonces nos ocupamos de los zapatos, porque tú caminas con tus zapatos. En el vehículo y en los zapatos hay también una energía particular, esa que te va a llevar, por ejemplo, a tu trabajo. Si no tienes vehículo y andas en transporte público, pues entonces nos ocupamos de todos los zapatos que te llevarán, no solo a trabajar, sino a un encuentro romántico. Tanto el vehículo como los zapatos son una extensión del cuerpo. Así que nos ocupamos del único par de zapatos que tienes o del vehículo que Dios te dio para poder ir fluyendo también con la energía, querido Leo. Caminaremos por mejores caminos en 2019 y lo haremos preparando. Tanto el vehículo que nos transporta como los zapaticos, si te ha tocado Leo, ser peatón en el año que vendrá.